¡Falta el otro! Me encanta cuando fuma porque es para que vamos a salir. Aquí todo el mundo parece predicar la paz, pero que a nadie le toquen el rifle, ¿verdad? No os quitaréis ese sabor a mango como burdas penetrices de esquina cualquiera masticando un chicle. Pero claro, nadie quiere verse encajado en los típicos clichés. Y entre tanto espabos y atentados en el extranjero y sodeados del primer mundo al tercero y porno casero, es normal que le cliquéis y os insensibilicéis. Y así me insensibilice yo. Y me quedo civilizado, como lo que ofreta el mendigo. ¿Para qué? ¿Para dejarle claro que lo que le da algo de vida es lo que yo le tiro? Sin darme cuenta de que parece que el tiempo de Buena se expiró. Que aquel arte es mezquino. Si en mi barrio el artista tiene tres hijos, no tiene curro y le está robando el wifi al vecino. Pero bueno, no sé ni por qué os cuento esto. Si ya me dijeron que hablar con burros sin un padre en la mano era perder el tiempo... Eh, 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 tranquilo. ¿Qué, tío? Que no estamos en el padre. Pero no estamos en el padre, tío. No, no, que estamos igual con el tema, pero que no es el sitio. Aquí tenemos que poner en plan... Me vuelvo estético, es un concepto ya no estético, estético, que todo esté dedicado, estético. No, está bavo, pero no es el sitio. No, aquí tenemos que hacer algo como un poco más trabajado, algo más intelectual. Aquí está muy bien porque la gente viene a, quizás, a aprender, a coger nuevos conceptos de las cosas que ya hacen. Soto rojo. Sí, es como un poco más... ¿Cómo te lo diría? Un poco más... Bueno. Bueno, gafapasta, tío. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Bueno, 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 bueno. Es como una dinámica más estática. Es como una focura de medios encarnando a otro que el nazis. ¿Sabes? Es como un grupo de seres intelectuales intentando descifrar las partituras de quizás, o como lo que se cree protagonista del guardián entre el tendero, sin saber aún qué es la vida de no saberlo en su futuro. Sin saber aún y sentándose un drono hercúleo, blasfemando de todo pensamiento ajeno, sin plantearse siquiera si alguno fuera bueno. Por aquí vamos. Odiando cada acto de julio. Como una coñera de energías. No, no lo bebe. Vale, o sea, queréis algo más fino. Algo más fino. Sin tanto, más la cita, una hostia, sin tanta mierda. Claro, más daño, más duro. Educado. Más para todos. Más para todos los públicos. No sé. Pero no está la misma enciencia, no la verdad. Pero no estamos lo mismo. ¿Sabes más de lo mismo? Sí, venimos a decir lo mismo, pero intenta hacer un poco más suave. Más puérico, más... Vale, de que esos libros los leímos cuando los robábamos de pequeños. Vale. Vamos a ver qué sabe. Dice así, más o menos. O sea, escribo en las albergadas cenizas de lo que es nuestra propia combustión. Aunque no os veo frágiles y robustos. Dueños de todo para perpetuar nuestra propia nada. Como tristes acaudalados que se creen benefactores de sueños ajenos frustrados. Shabaidosos y modestos. Como el que quiere custodiar todas las culpas para que os mostrase reposante de gloria. Bueno, no sé, te entregaré mi alma a tiempo, como irapas. A espera de que vuelva a brotar. Con la mala esperanza de ser lo que soy, en fin, lo que siempre seré y lo que siempre fui. Mala hierba. Que crece en la piel delicada y suave de esta nuestra llamada Madre Tierra. ¿Lo ves como sí? Bueno, te pones ahí. Pero no te ataco por el medio. No, pero los atacos están muy bien. Pero estamos en la victoria, así que conciencia, por favor, saludamos. Y aunque tenemos tiempo, damos las gracias. Muchas gracias. ¡Sandes! ¡Sao! ¡Sao! ¡Sao!